Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca y un fichaje a bajo costo desde Brasil, Víctor Cantillo, cerca de ser Diablo Rojo. Mucho trabajo tendrá la nueva directiva y cuerpo técnico de Toluca para devolver a la institución escarlata a los primeros planos de la Liga MX. En este sentido, desde la prensa brasileña han hecho trascender el interés formal de los Diablos Rojos por un pivote de un equipo grande del brasileiro. Se trata del colombiano Víctor Cantillo, futbolista del Carincians. De acuerdo a la información del sitio, Meuti Mao, seguidor del día a día del equipo paulista, el volante está cerca a irse gratis a Toluca. Si bien el conjunto mexicano aún no habría enviado una oferta formal, la situación contractual del jugador sumado a unas pláticas inicial encaminarían un arribo al club. El mediocentro cafetero finaliza su vínculo en Brasil este 31 de diciembre y su contrato no será renovado. Por tal motivo, quedará libre y con el pase en su poder para sumarse a cualquier institución a costo cero, más que el sueldo correspondiente. La última temporada, sin embargo, no ha sido la esperada para el centrocampista de 30 años, que apenas pudo disputar 8 encuentros en todo el transcurso del 2023. Años anteriores, había tenido un rol protagónico en el club, pero la llegada de nuevos fichajes lo terminó relegando. Desde comienzos del 2020 se desempeña en Carincians de Brasil y ahora podría ser el turno de Toluca, en México. Toluca FC ya presentó jugosa oferta a rayados por el fichaje de Rogelio Funes Mori. La directiva de los Diablos Rojos del Toluca ya habría presentado una oferta formal para hacerse del fichaje del delantero de los rayados del Monterrey, Rogelio Funes Mori, quien también está siendo tentado por una propuesta del gremio de Porto Alegre, otro de los clubes que se ha interesado en el goleador histórico de la pandilla. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, la oferta de los Diablos Rojos del Toluca sería la más atractiva para el cuadro regiomontano, acercándose a los 3 millones de dólares en los que tendrían tasada la salida del mellizo. La oferta del Toluca rondaría los 2 millones de dólares y la directiva del Monterrey está analizando si acepta o no la propuesta de los Diablos, quienes ya no elevarán más su oferta ante una posible contrapropuesta de los regios. Por otro lado, el gremio solo ofrece 1.5 millones de dólares y barra diagonal o esperar que Funes Mori termine su contrato con rayados vía rescisión para ofrecerle un salario de 2 millones de dólares con bonos incluidos. Cabe recordar que el contrato de Rogelio Funes Mori con rayados termina el verano del 2024 y de momento no hay indicios de que la directiva regiomontana quiera renovar su vínculo con el mexicano. Además de Toluca y gremio, Funes Mori estaba en la mira de los Pumas de la UNAM, equipo que pretendía un intercambio, ofreciendo a Juan Ignacio Dineno. Por último, Toluca FC y Atlas sondean el fichaje de Camilo Portilla del América de Cali. Los rojinegros del Atlas y los Diablos Rojos del Toluca estarían sondeando la contratación del mediocampista colombiano que juega en el América de Cali, Juan Camilo Portilla, quien ya estuvo en la mira de los tapatíos en anteriores mercados de fichajes, pero ahora tendría la competencia de los Escarlatas para el clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo al reporte de Fernando Esquivel, ambos clubes mexicanos sondean la contratación del talentoso volante sudamericano, aunque de momento ninguno de los equipos aztecas ha presentado una oferta sobre la mesa. Con 25 años de edad, el nacido en Santiago de Cali está tasado en 2,2 millones de euros en el portal Transfer Market. Además de jugar como volante mixto, Portilla Orozco también puede hacer funciones de pivote y defensa central. Tiene contrato firmado con los Diablos de Colombia hasta diciembre del 2025. Portilla ha jugado para Universitario Popayán, J. Villa Armada, Melipilla, Alianza Petrolera y América de Cali. En su carrera ha firmado solo 3 goles y 5 asistencias en 153 partidos, sumando una sola expulsión por doble amarilla.